Bien, tenemos al primer invitado de la noche. Hace 29 años, amigos televidentes, todo el país se conmocionó al ver al primer ministro y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciar lo que se llamó y sigue llamándose y seguirá llamándose el Fugishok. El PAN, por ejemplo, costaba 9 mil intis, esto para los pulpines, y subió a más de 25 mil. La inflación de ese mes, después del anuncio del señor Hurtado Miller, subió a 400% solo en un mes. Bueno, este hombre que ha pasado a la historia del Perú hizo algo que pocos hubiesen atrevido a hacer. Hoy lo hemos invitado al programa, 29 años después, pero no para hablar de historia, sino para hablar de la historia viviente, de lo que está pasando hoy con la clase política y económica de nuestro país. Buenas noches, señor Hurtado. Buenas noches, señor. Muy buenas noches a la audiencia. Bienvenido. Muchas gracias. Hecha la introducción, la verdad es que nos interesa, si bien la historia a mí me apasiona y además yo también la he vivido, la verdad es que lo que nos interesa más es hablar de su visión actual de las cosas, porque se necesitan opiniones lúcidas, señor Hurtado Miller. 29 años después del inicio del gobierno de Fujimori, ¿no siente usted un déjà vu? O sea, al ver este escenario donde el Ejecutivo también pide la cabeza del Congreso, salvando las diferencias, obviamente. Justamente, después de 29 años, ya no es necesario hablar de lo que sucedió en esa época, que fue un acontecimiento muy duro y muy difícil para mí, pero se hizo. Aprendí de una persona que me dijo, valor no es no tener miedo, es teniendo miedo a hacer las cosas. Y eso me siento muy orgulloso, porque había que hacerlo. Lo que pasa es que después de la estabilización macroeconómica en que ha estado el país en los últimos 29 años, gracias a las medidas, a lo que hizo Carlos Boloña, a lo que hizo Jorge Camet y a lo que hizo Carlos Torres y Torres Lara con la Constitución del 93, lo que entra ahora es que después de la estabilización macroeconómica, hay seis estabilizaciones que es necesario afrontar. Las dos primeras son de carácter político o de carácter de gobernabilidad, que son realmente las que pintan un poco el problema que hoy día usted está mencionando. La primera es una estabilidad institucional, donde tiene que respetarse la diferencia de poderes, la separación de los poderes, los poderes de cada uno, y la legalidad y el respeto a los derechos de las personas. Eso es la primera estabilidad institucional. Y la segunda es una institucional de carácter político, buscar una concertación entre todos los medios políticos, pero también con los gremios y con la población. Estas dos estabilidades fueron justamente las que se quebraron con el golpe 92 del presidente Fujimori. Pero fue una quiebra intencionada, intencional, que lo hizo el presidente y después hizo la Constitución del 93 y hizo todas las reformas que llevaron al crecimiento que hoy día tenemos. El problema actual es que se está haciendo, no sé si consciente o inconscientemente, destruyendo estas dos estabilidades, la institucionalidad y la institucionalidad política. Y sin eso no podemos funcionar. Hay algunos avisos periodísticos que recorren, no avisos, sino comentarios periodísticos. Por ejemplo, lo que dice acá, Moody's advierte que adelanto elecciones, crea riesgo a la baja del PBI. Eso es terrible. BCR recorta la tasa de interés. La tasa de interés es una variable que utiliza el Banco Central de Reserva cuando él mide el crecimiento esperado, el crecimiento, perdón, el crecimiento observado con el crecimiento potencial. Cuando el crecimiento que funciona está por encima del potencial, sube la tasa para retener un poco la economía. Ahora, pero cuando está bajo, la baja es un índice... El Banco Central de Reserva y la institución más seria... Vamos a hablar de economía, de todas maneras con usted, de todas maneras. Pero quiero terminar un poco la parte política para luego llegar a la economía, si me permite. Usted, si alguien sabe de crisis, es usted. ¿No es cierto? La verdad es que ahora se habla tanto de crisis y casi es país en el... Alice en el País de las Maravillas. Hablando de crisis, ¿Usted cree que actualmente existe una crisis tal que justifique el planteamiento presidencial de un adelanto de las elecciones para el 2020? No, francamente no. Yo creo que es justamente destrozar esas estabilidades. Lo que es necesario es que el presidente, yo creo, o el Parlamento archive la propuesta del presidente y ayudar al presidente a que reestructure las cuatro estabilidades que se necesitan para crecer en el país. El país está detenido y está reduciendo su capacidad de crecimiento. Eso es sumamente grave. Ahora, pero usted reconoce que, bueno, vivimos, las cosas han cambiado en estos 29 años transcurridos desde su anuncio del Fujishok y la presencia o la participación de ciudadanos es mucho mayor ahora a través de las redes, de las encuestas, mucho más que antes. ¿Ni eso para usted justifica el pedido popular, digamos, o masivo, el cierre o el adelanto de elecciones? No, yo creo que no. Yo creo que no. Siempre la opinión popular es un poco difícil de interpretarla. Porque si, como mencionaba una de las personas el otro día en un comentario periodístico, decía, si dicen que hay que quitar los impuestos, la gente va a decir, por supuesto, que quiten los impuestos. Que fusilen a la gente que ha cometido delitos que estamos de acuerdo en que deben desaparecer, pero no se les puede fusilar porque los protege la ley. Entonces, el tomar el clamor popular como una base fundamental para gobernar es gravísimo, es sumamente grave. Hay que tener definiciones claras de lo que necesita el gobierno, quitar las molestias que existen hoy día políticas, concertar. El presidente del Congreso, Pedro Lachía, le ha extendido una mano al gobierno. Le ha dicho, señores, vengan, vamos a negociar. Y se le puede proponer cosas concretas para poder trabajar en el producto. Olvidémonos de los pleitos, olvidémonos de las rencillas. No digamos que mi partido político es mejor que el suyo. Todos somos iguales ante la ley y ante la ciudadanía. Alguien me decía que el planteamiento del presidente, que es apoyado masivamente, ciertamente por parte de la ciudadanía, incluso de la prensa, es como una suerte de quimioterapia política, ¿no? O sea, que terminas con las células buenas y las malas. Entonces, ¿cuál es el verdadero riesgo de adelantar las elecciones del 2020? El que no se realice, primero la paralización del país, ya Moody's lo está diciendo, solamente el anuncio paraliza el país. Cae el producto y si sigue cayendo el producto nos perjudicamos todos. Estamos creciendo, quizás lleguemos a 2.5 o 2.8 al final del año. Y nuestro crecimiento potencial es 4, por debajo del crecimiento potencial, o sea, la capacidad que tiene el país de crecer. No sé si ustedes se acuerden, el primer gobierno del presidente Belagón de la oposición del APRA. Censuraban ministros todas las semanas, le censuraron 18, no sé cuántos ministros. La Fuerza Armada le ofrecía al presidente Belagón, y eso me consta, señor, cierre el Congreso y vamos a mandar nuevas elecciones. Y Belagón dijo, de ninguna manera, lo que tenemos que hacer es revisar los errores que estamos cometiendo y comenzar a gobernar bien, y hacer un acuerdo. Yo me acuerdo en el tiempo de Fujimori, hablábamos mucho con el presidente, cuando todavía yo estaba en el ministerio, de la oposición del Parlamento. Y el presidente Belagón de, que no le gustó la elección porque su candidato era Vargas Llosa, sin embargo, en el mes de septiembre del año 90, Belagón de asistió a Palacio Comer con el presidente Fujimori llevado por mí, por la cercanía que yo tenía con el presidente y porque el presidente Fujimori me aceptó, le pedía autorización y lo lleve. Y tuvieron una conversación muy positiva, y comenzaron a desarrollarse coordinaciones entre los partidos. Para eso han elegido la ciudadanía las personas, para que gobiernen y para que concerten, no para que peleen y que se destruyan. Además, la propuesta, de lo que he escuchado yo, no soy abogado, pero he escuchado a los constitucionalistas como Enrique Gersi o Domingo García Belagón, que dicen que la propuesta no es inconstitucional, es anticonstitucional, porque no se puede elegir para atrás. ¿Cómo es posible que cambie una norma que existe para atrás? Lo que puedo hacer es para adelante. Que le ha dado cinco años al Congreso y al presidente. Porque igualmente puede decir el Parlamento, o el gobierno puede decir, oye, sabes que lo estoy haciendo muy bien a mi criterio, extiéndeme de cinco a ocho años, como ha sido mucha gente en América Latina que lo conocemos. Ahora, hablando de institucionalidad, la izquierda peruana, con Verónica Mendoza a la cabeza, está planteando cambiar la constitución vigente que nos ha permitido este año, que nos permite este año cumplir 20 años de crecimiento sostenido, la envidia de toda Latinoamérica. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa propuesta? Es una locura. Cambiar la constitución es simplemente entrar... ¿Pero qué ejemplos tenemos en América Latina? Venezuela, Cuba, Bolivia. ¿Qué ejemplos tenemos? Todos los gobiernos que han fracasado es con el sistema socialista que ellos pregonan. No funciona la economía y mercado, no funciona el sistema capitalista. Entonces, si eso no ha funcionado durante 29 años, o sea, no estamos hablando de futuras experiencias, sino viendo y revisando lo que ha sido la historia. Me parece una locura, una tontería, y además no han planteado ahora qué cosa proponen. Porque dice, cambiemos la constitución. Cambiemos al presidente, cambiamos la constitución, cambiamos todo. Sí. Desde, bueno, que explotó el caso Lava Jato, el Perú está de cabeza, ¿no es cierto? Agitado. Políticos, jueces, periodistas, empresarios, están cuestionados o en proceso judicial. Salvo Odebrecht. Es el único que no está perjudicado. Así es. No se le embargó nada, no se le cortó, no se le intervino como debió hacer. Cualquier persona que comete delitos, le interviene en la empresa, le embargan todo, a veces nada. Y han hecho un acuerdo que a mí no me parece bueno, pero en fin, está para la discusión. Yo lo que quería preguntarles, ¿qué papel le toca hoy a los empresarios del Perú? Empresarios que están desprestigiados. La semana pasada, ontepasada, tuvimos aquí al presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a Felipe Cantuarias, que muy bien y muy enfático dijo, estoy orgulloso de ser empresario, aunque hoy la palabra empresario se esté convirtiendo en una mala palabra. ¿Qué deberían hacer los empresarios en el Perú para lavarse la cara? Salir a defenderse, como dijo Roque Benavides. ¿Dónde están los empresarios que no salen a defenderse? Cuando la izquierda critica a los empresarios, que salgan los empresarios a defenderse y que demuestren que no hay ninguna posibilidad de desarrollo en el país sin la inversión privada. El ahorro nacional es lo que hace la inversión. El ahorro nacional en los últimos 10 o 15 años del sector privado ha sido 18% del producto. Del sector público ha sido en promedio 5%. Y la diferencia ha sido que llegamos casi al 30% en algunos momentos. Acá tengo una lista de los países. China tiene 48% de ahorro con respecto al producto para invertir. Nosotros con la justa vamos a llegar a 10 o 12 este año, que no alcanza, ni siquiera para reponer, para depreciar el estado de capital que tenemos. Tenemos 300.000 personas que entran cada año a trabajar. Eso significa fácilmente dos puntos del PBI. ¿De a dónde lo vamos a sacar con un esquema donde regresa, como dijo el Ministro de Justicia, las empresas públicas? Que significaba en algunos momentos 10% del producto en déficit que había que financiarle. No hay otra solución que la inversión privada para poder desarrollar el país. Que salgan los empresarios a defenderse. Y hay que decirlo en todos los tonos. Algo que he hecho noticia en estos últimos dos días, y lo mencionaba en el editorial del programa, es el audio de esta reunión del presidente Vizcarra en Arequipa con el gobernador, impresentable digo yo, gobernador de Arequipa, y los alcaldes que se ponen al proyecto Tía María. ¿No cree usted que cometió un error político serio el presidente al ir a lo que era evidentemente una emboscada? En primer lugar, el presidente no va a los diálogos. Llama a la gente con la que quiere dialogar. La investigadora presidencial es el más grande cargo que existe en el país. Hay que tener un respeto. El presidente no puede ir donde los presidentes regionales. Primer punto. El segundo punto. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no llamó antes de dar la licencia de construcción a Sáuder y le dice, quiero saber si has cumplido con todo lo que llamamos adelanto social? No licencia, licencia de dar a los organismos legalmente respaldados. No es licencia social. Es adelanto social. ¿Qué has hecho? Cuéntame. ¿Has invertido acá? ¿Has hablado de la represa de partitura? ¿Les has explicado a los agricultores que el río Tambo está ya contaminado y que es necesario cambiar? Naturalmente por la zona volcánica. Terrible. Por la zona volcánica está contaminada. Es en Arequipa y en Tacnes. ¿Qué has hecho? ¿Hecho esto? Esto no es suficiente. No te voy a dar la licencia de construcción. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué dar la licencia de construcción? Crea un caos total, habiendo prometido que no la iba a dar, según dice el presidente regional de Arequipa, que pongo en duda también. Le creo mucho más al presidente Vizcarra que al presidente de Arequipa. Y después dice, voy a retroceder. Y ustedes saben, dice en el audio, de que yo voy a retroceder, pero necesito las condiciones. Lo cual es lamentable. Es una pena. Yo no sé quién asesora al presidente, porque lógicamente el presidente necesita asesoría. ¿Y eso es motivo para plantear o que alguna gente esté pensando en vacancia presidencial? No, 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 no tanto. Yo no quiero romper el orden constitucional de ninguna manera. Yo lo que creo es que el presidente Vizcarra y el Parlamento tienen que juntarse y hacer las medidas que necesitamos para transformar el crecimiento que dimos en el año 90, hoy día en desarrollo. Faltan una serie de estabilidades fundamentales para convertirnos en desarrollo. Y eso solamente se hace con concertación. Lo que yo mencionaba al principio, las dos concertaciones de carácter político, las dos estabilizaciones de carácter político, hay que quitar, como le decía, el presidente de Fujimori lo hizo conscientemente. Yo creo que el presidente Vizcarra está rompiendo estas dos estabilizaciones inconscientemente, lo cual es muy grave, porque conscientemente tomó una decisión Fujimori, y tenía un plan desarrollado, y lo desarrolló, y lo sacó adelante. Yo no digo que esté bien el golpe ni que esté mal el golpe, no estoy hablando de eso, simplemente la actitud que tomó. El presidente Vizcarra está llevando inconscientemente a romper las dos estabilidades más importantes, la institucionalidad y la política. No puede hacerlo. ¿Y para usted no le da autoridad moral el que él diga, bueno, nos vamos todos, incluyéndome a mí? No, 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 en absoluto. ¿Ganamos algo con eso? Claro, es que no es fácil. Estamos en la casa, estoy en crisis, no me va a alcanzar para comer, y digo que mi mujer lo resuelva. Ya veremos, que se quede y yo voy a buscar otro lado. No es así. Él ha sido elegido por el Parlamento como sucesor de Kuchingi, tiene que afrontar sus responsabilidades. No puede decir, me voy y se van ustedes. No, señor. Todos hemos sido elegidos por el pueblo. Para entenderlo, entonces usted ni vacancia ni renuncia. O sea, el señor aceptó y se queda hasta el 2021 porque por eso aceptó. Es buen punto, no lo había escuchado. Cumpla con su obligación, señor. Y para eso yo lo ayudo. ¿Quién soy yo? El Parlamento Nacional. Señor, como le ha dicho Pedro Lachea, al primer ministro se lo dijo en una entrevista. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas presupuesto? ¿Necesitas leyes? Entonces, estoy acá, siéntate y vamos a discutir. Hay programas que se pueden desarrollar en conjunto y decir, vamos a sacar estos 10 proyectos de aquí a cuando termine el mandato. Usted conoce a Pedro Lachea. O Lachea es un buen hombre, es un hombre serio, es un empresario, ha sido representante gremial, pero va a tener que demostrar mucho más que discursos al presidente para demostrarle que es posible convivir hasta el 2021. ¿No crees que debe dar señas mucho más claras? En su discurso de aceptación de la presidencia del Congreso dijo, extiendo la mano, y después cuando se reunió con el primer ministro en la conferencia de prensa que dieron los dos, le dijo, primer ministro, lo que usted necesite, estoy acá para eso, para hemos sido elegidos, hemos sido elegidos para eso, no para destruir el Perú, sino para construir. Usted no tiene razón, ni yo tampoco. Los dos tenemos que buscar una razón para que el pueblo mejore. ¿Qué es el que está sufriendo hoy día? El anuncio del Banco de Reserva es sumamente grave, sumamente grave. El organismo más serio del país, que está conduciendo eficientemente la política monetaria, la política cambiaria que nos mantiene con esta estabilización, le dice al gobierno, bajando, señor, cuidado, que está usted bajando. Y Moody's le dice, señor, no siga reclamando, porque peligre el producto. ¿Qué significa que peligre el producto? No hay empleo, no hay trabajo, no hay incremento de ingreso. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, no hay otra solución, y que se quede. Hasta el 28 de julio donde fue elegido. Que cumpla con su responsabilidad. Con ese mensaje final nos quedamos. Le agradezco muchísimo que, vuela el tiempo aquí, que haya aceptado nuestra invitación. Esperamos volverlo a invitar, porque es necesario seguir reflexionando sobre el Perú. Usted está enterito, como debe ser. Así es que, gracias nuevamente por venir aquí al programa. Me mantiene mi posa, perfecto. En formol. Buena mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable a usted.